Violencia ejercida en contra del género masculino va en aumento durante el confinamiento por COVID-19. Tal es el caso de un hombre que fue golpeado por su esposa en la colonia Villas del Sol. Destacó la directora del Instituto de la Mujer, Mónica Vargas Caporali, quien también dijo que la violencia en una relación se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual con el fin de mantener el control sobre la otra persona. Estamos también trabajando la parte de nuevas masculinidades y también de decirle a los hombres que también pueden acudir al instituto por los temas emocionales porque esto genera mucha agresividad por parte tanto de las mujeres como de los hombres y los hombres aún todavía no han tenido esa confianza de poder acudir a pedir ayuda. Sin embargo, hemos tenido un buen número de hombres que nos están llamando y nos están preguntando que si ahí pueden encontrar alguna ayuda. Tenemos ya casos que ya están en tratamiento telefónico. Recordó que muchas mujeres violentadas en la ciudad han sido sumergidas por años en un aislamiento en el cual el silencio y el miedo proliferan, pero hoy esa realidad ha incrementado debido a los confinamientos voluntarios. Hemos tenido un incremento como de un 30%. Se está trabajando muy fuerte, estamos triplicando los esfuerzos en el tema de la ayuda a las mujeres. Tenemos el grupo especializado a nuestro cargo que es el JIABI y estamos trabajando en una mesa de trabajo, más bien en un chat de trabajo con la fiscal del estado, con la SABECRO, con el instituto IQM, con el DIF municipal, el DIF estatal, porque finalmente necesitamos tanto temas de refugio como temas de denuncias y de transportación. Hemos tenido todos los temas de apoyo para trasladar a mujeres a otros estados, como en el caso de Mérida, que tuvimos que trasladar a mujeres, inclusive en el psiquiátrico, también se están disparando temas emocionales muy fuertes. La ansiedad está siendo una de las principales también epidemias que estamos teniendo ahorita en el municipio. La gente tiene mucha ansiedad y eso genera mucho pleito entre las parejas. Sin embargo, hoy por hoy un caso de maltrato al hombre es mucho más habitual de lo que se piensa, por lo que invitó tanto a mujeres como hombres a acercarse o hablar al instituto para apoyarlos con problemáticas psicoemocionales como lo es la violencia doméstica a través de psicólogos que brindan su atención a todos de manera gratuita y que les permita en un futuro dejar esa relación tóxica y desarrollarse plenamente. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.